¿Cómo va, diputada? ¿Qué tal, Núria? ¿Cómo estás? Qué gusto oírte. Igualmente el mío. Buenas tardes a toda la audiencia. Marcela, ustedes, digo, en bloque, enteros como bloque, ¿no van a estar acompañando el DNU? Digo, ¿lo van a rechazar en pleno? ¿Esto ya está definido? Mira, el DNU solamente puede rechazarse o aprobarse, no puede modificarse. Nosotros desde hace rato le estamos pidiendo al presidente que estamos de acuerdo con muchas cosas del DNU, que las mande por ley y por ley las aprobamos. La coalición cívica tiene presentados proyectos en sintonía con la reforma laboral, en sintonía con la desregulación burocrática del Estado, los registros automotores. Es decir, no queremos ser un palo en la rueda en absoluto. Queremos que el presidente tenga las herramientas, pero tampoco le podemos dar un cheque en blanco. Entonces, los decretos de necesidad y urgencia están reglamentados en la Constitución, son como una excepción, y tienen que ser de necesidad y urgencia. Yo no puedo estar avalando algo que no sea de necesidad y urgencia, como por ejemplo pasar a sociedades anónimas a los clubes de fútbol, porque el día de mañana viene otro presidente que no me caiga simpático y voy a tener que avalarle también cosas que no corresponden. Entonces, las formas también hacen al fondo. Nosotros no estamos diciendo que vamos a rechazar el DNU todavía. Mañana tenemos una reunión de bloque a la mañana, temprano, 9 y media. Lo que primero debería constituirse es la bicameral, que todavía no se ha constituido en diputados, que creo que vence el plazo este viernes. Y en su defecto, si la bicameral no se constituye, el DNU irá directamente al recinto sin que haya sido analizado por la bicameral. En Senado, la bicameral se constituyó. Es decir, los integrantes del Senado están. Falta que el presidente Menem defina la de diputados. Qué fallido, qué fallido, diputada. El presidente Milley. Qué fallido, el presidente Milley. Dijo el presidente Menem. No, es presidente Menem. Ah, perdón, el presidente de la Cámara. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es el presidente Menem que tiene que constituir las comisiones. Está bien. Entonces, el presidente de la Cámara. Entonces, los plazos se van acortando. Todos queremos, en nuestro bloque, como entiendo que también en el bloque radical mayoritariamente, somos dialoguistas, queremos ayudar al presidente. Pero el presidente a veces, el presidente Milley, no se deja ayudar. Y creo que se equivoca cuando mete a todos en la misma bolsa, cuando empieza a agredir y decir que los que nos fijamos en la forma somos idiotas útiles, o los que no quieren aprobar cosas son coimeros. Pero, es decir, debería denunciar. Si él sabe de algo de eso, lo que corresponde es que lo denuncie, porque es un funcionario público y tiene que denunciarlo. Pero no colabora eso al buen clima para que uno haga más que esfuerzo para... De verdad que todos queremos ayudarlo. No es una frase que te estoy diciendo. Queremos ver de qué manera podemos acomodar normativamente, adecuadamente, las pretensiones del presidente Milley. Con algunas podemos no estar de acuerdo. No creemos que sea momento para tratar la reforma política, por ejemplo. Por más que podamos estar de acuerdo con algunas cosas. No creemos que sea momento para tratar juicio por jurado. Por más que tenemos presentado un proyecto de juicio por jurado de Elisa Carrió. Es decir, me parece que el presidente debería priorizar y decir, muchachos, necesito urgente esto que es el blanqueo, esto que es el tema cambiario, esto que es finanzas, esto que es la desregulación del Estado, determinadas cosas. Eso lo necesito ya. Perfecto. Nos abocamos a eso y arreglamos eso. Pero todo junto es abrumador, te deja perplejo, no corresponde. Y vos fíjate que ayer fueron 65 organizaciones de la sociedad civil distintas a manifestarse en la Cámara, a hablar, exponer, mejor dicho, por el tema de la ley ómnibus y DNU. De las 65, 56 saldraron en contra. Hoy, otro tanto. Entonces, no somos nosotros. Es decir, hay una sociedad que está diciendo... Porque claro, cuando uno mira lo que le toca a uno, y por ejemplo a mí me pasa con muchos amigos que tengo empresarios que me dicen, no, Marcela, cierren los ojos, tienen que aprobar esto. Tienen que ir para adelante. Después tienen que salir. Sí, le digo, pero pasa esto, lo de la pesca, que están sacando las 200 millas, entonces vas a tener a los chinos en la milla cero. Pasa esto con determinadas cosas. Entonces, ah, bueno, no sabía. Entonces, claro, es mucho. Todo junto preocupa porque vos estás legislando sobre los bienes y las libertades de las personas y no podés hacerlo de cualquier manera. No puede ser que en 72 horas vos tengas que ver más de mil artículos y no escuchar a especialistas. Hoy estuvo muy bien la jurista Schilmacher, siempre le pronuncio mal el apellido, que es una prestigiosa jurista que vino a hablar al Congreso y que habló de que la reforma que se pretende del Código Civil quiere sacar la moral y las buenas costumbres que están en nuestra Constitución. Quiere poner por encima la voluntad de las partes sobre el orden público, que es lo que protege a las partes. ¿Se está empiojando un poco, digo, el clima? Pareciera como que al principio había mucha expectativa. Venía un presidente a hacer cambios que había que llevar adelante, pero tal vez no de la forma que parecía que quería hacerlo. Y ahora hay como una respuesta muy agresiva para todos aquellos que le dicen no, pará, sentémonos a conversar. Digo, desde el vocero, de parte del vocero, de parte del propio presidente, de parte de... Pero aparte te digo más, Nuria, en la semana pasada, cuando vinieron los funcionarios, cuando vos les planteé las cosas a los funcionarios, nos decían, tenés razón, hay un error en la redacción, tenés razón, eso no corresponde, vamos a darlo de baja. Es decir, si no estamos todos con todos los ojos puestos, hay cosas que pasan, y si pasan, pasan y quedan en la ley. Necesitas después otra ley para modificarla y conseguir el cuorio y conseguir las manos, qué sé yo. Entonces, es importante tomarse el tiempo para hacer determinadas cosas. Por eso es que nosotros le insistimos, priorice, presidente, díganos fundamentalmente qué es lo que necesita y nos abocamos a eso totalmente. Pero vos piensas que son más de mil artículos que van desde la ley de mil días hasta juicio por jurados, hasta minería, turismo, reventa de entradas. Es decir, ¿a qué le doy importancia? ¿A qué me pongo a ver la coma y el punto aparte que tiene cada artículo? ¿Quién es el interlocutor válido para ustedes? Bueno, depende en cada... Hoy lo es Martín Menem, pero lo que te quiero decir, y con todo el respeto, porque me parece una excelente persona, además Martín Menem en sus modos, en su forma de ser, es inexperto. Entonces, le falta la cintura para saber negociar, para saber, acá voy, acá en esto retrocedo, en esto avanzo. No nos olvidemos que es un bloque de 37 diputados. Entre los 37, ninguno, y es literal, ninguno ha tenido experiencia legislativa. Ninguno. Hay una que ha tenido experiencia como diputada provincial en Mendoza. Pero ninguno ha tenido. Entonces, cuando vos jugás con tanta debilidad, no te podés envalentonar. Tenés que sentarte a dialogar. Y lo que menos tenés que hacer es descalificar al otro. Porque lo necesitas al otro. Y esto no es que me estoy poniendo en viva y digo, ah, bueno, me dijo tal cosa, me iba a ofender. No, todo lo contrario, queremos que le vaya bien. Queremos aceptar las cosas. Ahora, Marcela, vos tenés que hacer un pronóstico. Estamos promediando el mes de enero. Bueno, las sesiones extraordinarias son hasta fin de mes. Se supone que el presidente pretende, hasta el 31, pretende tener un dictamen para la semana que viene para que el tema, para que el paquete de leyes se trate en el recinto. El paquete de leyes por un lado, por el otro tenemos el decreto de necesidad y urgencia. ¿Cómo crees que termina el mes? No quiero que haga futurología, pero digo, viendo por cómo viene, parece que hoy estuviera más empantanado que a principio de mes, cuando entra la ley ómnibus al Congreso. El presidente Menem del Congreso necesita un dictamen de mayoría para llevarlo al Congreso. No lo está obteniendo, no aceptando poder analizar en conjunto, porque se han reunido hoy, han tenido reuniones. Vos pensás que son 37 ellos. Si nosotros no acompañamos el dictamen, el dictamen de mayoría pasa a ser el dictamen del frente de todos. Entonces, es necesario sentarse a charlar, es necesario avanzar y retroceder en algunas cosas. Y esto no es ni extorsión, ni querer cambiarle la ruta al presidente Milley. Esto es política. La política es el arte de lo posible. Y no podés todo. No podés todo a la vez y en 72 horas. Y te digo más, el rumor es que vamos a sesionar este sábado y este domingo. ¿Y vos creés que los legisladores van a estar? Sí, que van a estar, supongo que van a estar, porque yo me he bajado de un viaje, tenía un viaje por cumpleaños de mi marido, ya lo di de baja. Yo supongo que van a estar. Hay algunos que no han estado estos 15 días, pues se fueron de vacaciones. Yo por más que no integro ninguna de las tres comisiones, me parecía que tenía que estar acompañando a los que sí están ahí y haciéndoles el aguante y escuchando a las asociaciones civiles que vienen y a los funcionarios, sobre todo a los funcionarios, me pareció que tenía que estar. Por más que lo podía escuchar por YouTube desde mi casa, me parecía que estar presente también era un mensaje de que acá estamos. De compromiso. De compromiso. Todos queremos, claro, acá estamos, por más que lo puedo estar viendo desde televisión en mi casa, acá estamos demostrando la voluntad de que queremos colaborar, de que queremos que las cosas salgan. A mí me preocupa que estemos generando una nueva grieta. Es decir, que si esto no le sale al gobierno como quiere este fin de semana, la culpa de todo sea de los diputados, que con responsabilidad, porque vos no conocés la coalición cívica, somos un partido que nadie nos puede acusar, ni de coimero, ni nada, y que somos muy institucionales y que analizamos las cosas no obstruccionistamente, las analizamos desde el marco jurídico, desde la Constitución. Entonces, me preocupa eso, que se pueda generar entre la sociedad otra nueva, con el desprestigio que tiene no solamente en Argentina, en todo el mundo de la clase política, generar un nuevo culpable. Es decir, eso es muy propio de los populismos, ya sean de derecha o de izquierda, de siempre el enemigo mostrarlo afuera. Y no mostrar la inexperiencia que tiene tanto el presidente como presidente. Fíjate lo que le pasó cuando jubiló, cuando nombró al presidente al jefe del ejército, que él no sabía que dejaba, que nombrar a un presidente a un jefe del ejército hacía que se jubilaran todos los generales que estaban por arriba de él. Bueno, eso es conocer el Estado, es decir, tenés que actuar, no es atropellando, no es de cualquier manera, no es a los empujones. Estamos en una democracia, esto no es una autocracia, es una democracia, hay instituciones, es una democracia representativa, es decir, es cierto que él ganó en un balotage con el 56% de los votos, pero en la general, que es donde se eligen los diputados, sacó el 29%, y esa es la representación que hay en el Congreso, y eso hay que respetarlo también. Eso no quiere decir que la voluntad popular no esté representada, todo lo contrario, el 23 de octubre se eligió representantes para el Congreso, además de presidentes que fueron al balotage. Entonces, yo veo un clima desde el Ejecutivo, no desde los funcionarios que fueron muy amables y se quedaron horas, horas viniendo a hablar la semana pasada, hubo días que terminamos una y media de la mañana. Sí, lo ves enrarecido. ¿Cómo, cómo? Lo ves enrarecido de parte del Ejecutivo. Lo veo de parte, sin voluntad de dejarse ayudar, como queriendo que se pudra todo y que, bueno, y va a ser la culpa de lo de ellos, ¿entendés? Claro. Eso es lo que me preocupa, porque soy una persona que creo en las instituciones, quiero que al presidente le vaya bien. Me parece que es importante el diálogo, y desde el Ejecutivo, no desde los funcionarios, desde el Ejecutivo veo un empecinamiento en no dialogar, en esto y no se cambia una coma, y ahí la va a tener complicada. Marcela, gracias. No, gracias a vos, Nuria, por llamarme. Adiós, que tengas buen día. La diputada Marcela Campagnoli pasaba por ahora con vos, 2038.